Estados Unidos no pretende entrar en una guerra comercial con China, aseveró Anthony Scaramucci, enviado del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump al Foro Económico Mundial, que fue inaugurado por el presidente chino Xi Jinping. No va a haber una guerra de comercio, declaró Scaramucci, uno de los miembros ejecutivos del equipo de transición de Trump, en un panel sobre perspectivas de la economía de Estados Unidos para este año, organizado en la jornada inaugural del Foro de Davos. Lo que va a producirse es un proceso de comercio justo, agregó Scaramucci, al afirmar que China y Estados Unidos tienen causas comunes por las que luchar. El representante del presidente electo estadounidense respondió así al presidente chino Xi Jinping, quien advirtió este martes a Trump que puede desatarse una guerra comercial por su política proteccionista de la que nadie saldría ganando. El asesor de Trump explicó que ese objetivo llevará a la nueva administración estadounidense a adoptar ciertas políticas para luchar contra el empobrecimiento de los trabajadores en Estados Unidos. Respecto a China y a su presidente, espero que tengamos una relación fenomenal, agregó el representante de Trump en el foro al que asisten presidentes de mil de las principales multinacionales del mundo y 50 jefes de Estado o de gobierno. Scaramucci se mostró convencido que el presidente Trump puede ser una de las grandes esperanzas para la globalización en los próximos años. Con información de David del Río Enviado, Notimex.